Tengo un hermoso frío, vengo a este caña a usar Como pienso amigo mío, que dinero me irá a dar Ya conseguí el capricho que mi caña quebrará También tengo la pianela que mi caña arrimará La caña que da el guarapo, la miel que da la panela La panela para vender, la plata de la panela Para encontrar a una mujer, la mujer para hacer tabacos Y la panela para vender Una mujer que me alegre en mis horas de tristeza Y me colme de ternura cuando llegue de mi hacienda Una mujer que me alegre en mis horas de tristeza Y me colme de ternura cuando llegue de mi hacienda La caña que da el guarapo, el guarapo que da la miel La miel que da la panela, la panela para vender La plaza de la panela para comprar a una mujer La mujer para hacer tabacos Y tabacos para vender Tengo un hermoso plantillo de un cartel cañautal Como pienso, amigo mío, que dinero me irá a dar Yo conseguí el trapiche que mi caña quebrará También tengo la pianela que mi caña arrimará La caña que da el guarapo, el guarapo que da la miel La miel que da la panela, la panela para vender La plaza de la panela, para comprar a una mujer La mujer para hacer tabacos Y tabacos para vender